Para mí fue muy bizarro, lo del Martín Fierro el año pasado fue lo más bizarro tal vez que me pasó en la vida, porque uno no se prepara para estas cosas. Yo últimamente digo que hay dos momentos en mi vida en que hubo un antes y un después muy claro, porque por ejemplo yo hice doctorado y el doctorado, el día que me doctoré fue un festejo, pero no fue algo que yo sentí que fue como que había un momento que yo no sabía si iba a pasar algo o no y de repente pasó y eso te cambia la vida. Me pasó dos veces creo, donde un momento muy definitivo sabía, yo sabía que estaba viviendo un momento que me iba a cambiar la vida en muchos sentidos. El primero fue a los 18 años cuando ganamos la presidencia del Centro de Estudiantes en el Nacional de Buenos Aires. Todavía recuerdo esa noche que me imagino que se sigue haciendo, que te quedás toda la noche esperando el conteo de los votos de las urnas y tal vez la gente no sepa, pero yo fui el primer presidente trotskista de un centro de estudiantes dentro de la UBA, porque a los 18 años cuando la Franja Morá dominaba completamente todas las universidades, inclusive los colegios universitarios, el Nacional de Buenos Aires y el Pellegrini, yo fui el primer presidente trotskista del Centro de Estudiantes del Nacional de Buenos Aires y por lo tanto de la UBA, de toda la UBA, porque en ese momento la Franja Morá tenía todo dominado. Me acuerdo que en ese momento publicamos en la caldera una nota que firmé yo, pero la escribió mi viejo, la verdad. Pero yo decía en esa nota, yo o mi viejo debería decir, pero bueno, yo estaba de acuerdo, pero mi viejo escribía mucho mejor que yo, así que me ayudó a escribirla, digámoslo así. Habíamos dicho que la victoria del Nacional de Buenos Aires en el año 95 era el primer hito de un giro político que iba a haber en toda la universidad y que la izquierda se iba a terminar imponiendo en la universidad, cosa que pasó pocos años después y siempre lo cuento con mucho orgullo la correcta caracterización que hicimos en el momento de lo que significaba el triunfo del Frente de Lucha en el Nacional de Buenos Aires. El otro momento de mi vida en que hubo algo muy marcado, que yo dije esto me cambia la vida en muchos sentidos, fue ganar el Martín Fierro el año pasado, que yo la verdad que no, en el momento no me di tanto cuenta de la importancia, yo la verdad que nunca vi tele, yo no veo tele, o sea, estoy en la tele pero no veo tele, yo soy un bicho raro en ese sentido, y en el momento no me di tanto cuenta, yo estaba más como viviendo el momento, cagándome risas, tenía, qué sé yo, está Tiner y hablado, a Mirta Legrán, qué sé yo, estás ahí diciendo, qué sé yo, te divertís, qué vas a hacer. Pero después, y no sabía que era tan importante, y después, a los dos o tres días, empecé a darme cuenta, por la gente que me escribía del área de la televisión, de lo audiovisual, lo importante que era. Varia gente que tiene muchos años dedicado a la televisión, me decía, no, no, esto te puede cambiar la vida, mirá que te ha un currículum, y encima después ganamos un premio menos conocido, pero muy importante, que es el FUN TV, y ganamos el FUN TV de hoy, el programa de toda la televisión argentina que más contribuía a la educación y a la cultura. Así que nada, fueron dos premios muy importantes, muy seguidos, que me cambió mucho. Ahora tu pregunta es más cómo lo viví. Es raro porque no hay una carrera de comunicador científico, ¿viste? O hay una maestría ahora en la UBA, pero no es un camino tan claro como yo, que yo soy físico, vos sos matemático, ahí sabemos lo que tenemos que hacer, vos sabés que tenés que llegar a la universidad, tener grado, después si querés seguir haciendo vida académica, tenés que tener un posgrado, en fin, tenés un doctorado, más o menos los caminos están establecidos, en la física también. En la comunicación pública de la ciencia no es tan así, y un poco la vida me fue llevando, y un poco yo fui eligiendo, pero hoy en día disfruto mucho, siento que fue un camino difícil, yo muchas veces sentí que el que mucho abarca poco aprieta, yo sentía que hacía muchas cosas mediocremente bien, o medianamente bien, pero ninguna la hacía muy bien, y yo hoy siento que, bueno, que hoy me siento más tranquilo con eso, ya estoy más grande también, creo que uno con la vida no se va tranquilizando con lo mismo también, con sus elecciones, con lo que uno es, y fue una transición lenta, no hubo un momento claro en que yo dejé de hacer solo investigación y pasé a hacer también comunicación. Fue muy a poco, y hoy en día gasto la mitad de mi tiempo haciendo comunicación, la liga de la ciencia, el gato y la caja, en fin, ahora voy a publicar mi cuarto libro ya, y bueno, soy un apasionado de la comunicación pública de la ciencia, cosa que repito acá, lo dije en un live también con los chicos de Antídoto, para los que no saben, Carl Sagan, que es como el gran, no sé, el maradona de la comunicación pública de la ciencia, Carl Sagan, que hizo la serie Cosmos en los ochenta, que durante diez años fue la serie más vista de toda la televisión pública norteamericana, Carl Sagan fue un militante trotskista en su juventud, y no solo eso, sino que cuando la NASA hizo convenios con los rusos para que los científicos norteamericanos y los rusos puedan visitar los otros países, él llevaba a escondidas en sus valijas libros de Trotsky que estaban prohibidos en Rusia para distribuir entre los científicos rusos. Entonces la comunicación pública de la ciencia tiene una historia de libertad de pensamiento, de intentar propagar el pensamiento crítico, que creo yo que es lo que tuvo en común mi militancia, si se quiere, trotskista, que yo después me alejé, me diqué más a la vida académica, con la comunicación pública de la ciencia. Por eso pienso también que el trotskismo puede tener un lugar importante a jugar como un ámbito de racionalidad en el medio de la terrible irracionalidad que nos atrapa, por un lado, el conservadurismo de derecha, y por otro lado, lo que yo llamo la izquierda retrógrada, cuyos orígenes, creo yo, vienen del lisencoísmo stalinista y del catolicismo nacional y popular. Creo que en esa dicotomía aparente entre un catolicismo nacional y popular y una izquierda stalinista y la derecha conservadora, donde uno pareciera que tuviera que elegir entre una opción peor que la otra, puede aparecer una opción diferente, y creo yo que ahí el trotskismo tiene un papel importante para jugar. Por lo menos, no estoy hoy en la militancia del día a día, pero charlo mucho con... Soy muy amigo, sobre todo, por ejemplo, de Ferramal, y le digo mucho esto. Y mis hermanos también, Tomás y Julián, que militan, charlo bastante con ellos, y a los dos les digo que para mí el trotskismo puede tener... Hay gente joven, nerd, entusiasmada de la ciencia, que está esperando que aparezca un poco de racionalidad en medio a esta aparente dicotomía insalvable de la izquierda retrógrada y la derecha conservadora. Así que, nada, veo una continuidad entre la militancia y la comunicación de la ciencia. No, es muy interesante algunas cosas que pusiste primero, digamos, porque tal vez mucha de la gente que estaba mirando no sabía tu pasado, digamos, siendo presidente del Colegio Nacional de Buenos Aires. Bueno, el dato, digamos, es que vos dijiste en el 95, ¿no? O sea, bueno, 25 años después, el año pasado, volvimos a la presidencia del Nacional de Buenos Aires. Volvió a ganar, claro. De hecho, la presidenta actual del Centro de Estudiantes, Tati, es una copada, me fió una charla invitada por ella, me cae bárbaro. No sé si nos está mirando, pero si nos está mirando me mando un saludo y me cae muy bien toda esa generación de pibas remanijas que están ahora, se ve dirigiendo el Zemba, es una situación tan particular y me da ternura verla. Yo me acuerdo mi adolescencia y sí, la verdad que sí, es un dato, me siento una sensación cósmica, espiritual, de ver esa juventud ahí ahora ganando el Centro de Estudiantes y recordando nuestras andanzas allá por el año 95, expulsando a la Franja Morada y a los independientes que hacían listas en Joda y ganando el Centro de Estudiantes en defensa de los derechos de los estudiantes. Exacto. Las listas en Joda siguen, pero por suerte la conducción la tiene los estudiantes que luchan por la defensa de los derechos estudiantiles. Y vos pusiste otra cosa, bueno, sin lugar a dudas trajiste, digamos, al debate a tu viejo, para que no lo sepan, un gran compañero constructor del Partido Obrero, y tengo un dato, digamos, de color que me tiraron por ahí por la cucaracha, que es sobre tu segundo nombre, ¿no? Claro, claro. Sí, Aníbal, claro, Andrés Aníbal soy yo porque Aníbal era la forma en que le decían a mi viejo durante la dictadura, viste, se usaban pseudónimos y mi viejo que era Pablo le decían Aníbal. Y de hecho fue una influencia muy grande, mi viejo dentro del Partido Obrero era visto como el más apasionado, él no era científico o economista, pero a él le interesaba mucho la ciencia, de hecho, yo me hice científico en gran medida por la influencia de mi viejo y de mi vieja, yo crecí, la biblioteca en mi infancia era una biblioteca de libros marxistas y de divulgación científica, eran como, había una biblioteca muy grande, pero había de todo, pero lo que más sabía era libros sobre el marxismo y libros de divulgación científica, y entonces a mí ellos, los dos me influyeron mucho cuando se separaron, yo tenía 12 años y se peleaban todo el tiempo y lo único que tenían en común era que eran apasionados por la ciencia los dos, creo que también yo encontré como un refugio ahí, más allá de que tengo una personalidad naturalmente curiosa y de chiquito me gustaban los documentales, creo que esa influencia de los dos fue muy grande y después también el hecho de que ellos se exilaron en Brasil, mi viejo estuvo, fue muy querido en el partido también porque muchos lo vieron como un héroe, él estuvo secuestrado durante la dictadura militar en las catacumbas de la dictadura durante una semana siendo torturado y cuando lo soltaron nos fuimos a Brasil, nos exiliamos durante 7 años y yo volví a los 7 años a la Argentina, entonces hice mi primaria y mi secundaria acá, pero cuando terminé la secundaria me fui a Brasil de nuevo donde hice toda mi carrera académica y ahí también hubo, yo con mi viejo siempre charlaba mucho de ciencia, le encantaba a él también charlar conmigo y yo charlaba mucho con él y creo que hubo una influencia muy grande de la cultura brasilera en el sentido de cuando yo volví a la Argentina en el año 2008, ya como investigador del CONICET, venía cargado de toda una literatura de divulgación científica que en la Argentina no se leía y creo que eso me puso en una buena posición que es lo que me llevó ahora a conducir la Liga de la Ciencia, estar en el Gato de la Caja, porque con los chicos del Gato de la Caja, por ejemplo, yo les hablaba de Sam Harris, de Richard Dawkins, pero que en Brasil se leía más y yo estaba muy fascinado con mis lecturas y hoy en día muchos de los que hacen Comunicación Pública de la Ciencia han leído estos autores y entonces creo que la influencia también de la militancia de mi viejo vino no solamente por el trotskismo, el pensamiento crítico, el amor por la ciencia, sino también por esa condición que no fue elegida del exilio, pero que hizo que yo después vuelva al país donde me crié en mi infancia más remota y que esa vuelta a ese país me haya llevado a leer autores de Comunicación de la Ciencia que acá no se leían y eso me haya colocado en una posición si se quiere diferente a lo que se hacía en la Argentina y por eso creo que en buena medida también pude salir adelante y hacer lo que hoy me gusta mucho que es Comunicación de la Ciencia, digamos. Pero sí, soy Andrés Aníbal por mi viejo, porque era como llamaba mi viejo en la dictadura. Bueno, o sea, vos viviste de primera mano lo que es la militancia del Partido Obrero, la lucha que da el partido obviamente que sigue dando día a día y bueno, medio estamos haciendo este live digamos en medio de una pandemia, una crisis mundial tremenda, es medio imposible digamos no nombrarlo, ¿no? Exacto. Donde la crisis digamos económica a nivel mundial no es solo eso sino que bueno, se destapó digamos toda una serie de crisis donde, bueno, la crisis sanitaria en todos los países es muy es muy profunda, mismo acá en Argentina se ve, digamos, donde prácticamente el sistema de salud ya está colapsado y distintas, digamos, distintos datos que uno puede ir tomando lo único que hacen es agravar esta situación, ¿no? O sea, no sé, se prevé que en todo el mundo va a haber no sé, 40 millones de despidos en este, en el mes que a medio de esta crisis uno puede, bueno, ya mirar la cantidad de despidos y suspensiones digamos de este de este año de estos meses entonces me interesaba tratar de poder asociar distintas cosas por un lado esta crisis digamos que todo el mundo ve, ¿no? Bueno, algunas cosas que compartimos porque yo sé que a vos te gusta la magia de hecho practicaste digamos la magia y yo también de chico hice magia y hay un concepto de magia que es la direction no importa para los que están escuchando y no saben básicamente significa bueno, cómo de alguna forma el mago por ejemplo haciendo magia lleva a su público ¿no? a una situación en la cual el público no nota el truco en el momento donde ocurre el truco porque hay distintas distracciones ¿sí? Es decir el mago con esta mano te está mostrando colores y con la otra te hace el truco bueno y un poco a nivel en esta crisis digamos es lo que yo te decía o sea la sociedad percibe la crisis ahora se está dando cuenta recién de esta crisis esta crisis necesariamente tiene que venir digamos acumulándose de alguna forma distintos sucesos que van y desencadenan en todo esto ¿no? o sea la crisis sanitaria la crisis económica no es que de la nada nacen y acá ponele esto de Dark o sea lo meto solo ahí porque no la viste entonces pero Dark que es la serie digamos que pone que básicamente se trata de viajes en el tiempo ¿no? pone la pregunta la gente dice bueno una persona desaparece porque viaja en el tiempo y la gente dice bueno ¿dónde está? y la pregunta no es esa sino ¿cuándo está? ¿no? o sea ¿cuándo fue? ¿no? ¿dónde? o ¿cómo? entonces tiene que ver con esto ¿no? o sea de bueno ¿dónde ocurrió el truco de magia? ¿cuándo ocurrió? y no ¿dónde? ¿ok? entonces bueno un poco la pregunta es esa o sea ¿cómo vos desde tu rol de haciendo neurociencias desde tu investigación desde tu forma de analizar a nivel científico esto ¿cómo podés analizar la cuestión de la percepción de la gente sobre por ejemplo esta crisis en general ¿cómo la percepción puede jugar un rol fundamental en medio de todo esto? sí para mí lo que vos decís es un poco la gran pregunta que todos tenemos de por qué la gente sigue votando a sus verdugos digámoslo así ¿no? pero de siempre yo siempre digamos ¿por qué la gente cree en cosas raras? ¿no? porque si vos te pones a pensar la religión es una bizarreada total y la gente lo cree y bueno ahora tenemos la astrología y las pseudociencias y los terraplanistas y a mí siempre me llamó mucho la atención y no tengo una explicación o sea desde la neurociencia hay varias sabemos que el autoengaño es una característica constitutiva de la mente humana nosotros en buena medida justificamos a posteriori decisiones que tomamos por razones inconscientes que desconocemos está probado desde muchas formas pero ¿por qué tomamos las decisiones que tomamos y más allá de estas generalidades es difícil de entender a mí me cuesta entender siempre me costó entender tal vez porque justamente tuve esta educación un poco de pensamiento crítico pero ¿por qué? por ejemplo y yo creo que acá hay una tragedia de mi generación o sea siempre ¿no? por ejemplo yo me acuerdo cuando leía cuando era chico leí el partido obrero y el peronismo un libro que no sé es un libro que tiene tres cuarenta gran libro bueno la gente a ver está clarísimo que la salida no es por estos partidos y está clarísimo que los políticos que todos esto estamos hablando de Menemangelo estamos hablando de hace mucho y yo era chico pero ya me preguntaba ¿no está clarísimo que esta no es la solución? ¿no está clarísimo que ellos no representan nuestros intereses que no van a defender nuestros intereses y nuestros derechos? y sin embargo los seguían votando y después la segunda gran sorpresa fue la siguiente en el año 95 ganamos el centro de estudiantes yo soy la generación que se educó hizo la primaria y la secundaria en la época post dictadura ¿no? con el florecimiento de los 80 las libertades individuales las drogas el rock and roll y había una esperanza muy grande de que ahora sí ahora nos encaminábamos hacia una sociedad donde no íbamos más a aceptar que nos engañen íbamos a luchar por nuestros derechos por la democracia y toda mi generación inclusive la gente que ganó con nosotros el centro de estudiantes nosotros éramos trojistas nos habíamos salido con activistas de izquierda muchos de ellos después fueron cooptados pero no quiero decir cooptados no en el mal sentido la palabra aunque siempre es mala pero no porque sean malas personas sino porque fueron convencidos pero fueron cooptados por el kirchnerismo y para mí esa es la gran tragedia de mi generación la generación llamada a definitivamente oponerse a los grandes partidos que presentaban una falsa dicotomía entre ellos y aparecer entonces con una alternativa independiente esa generación que yo la veía muy bien encaminada de repente fue cooptada por el kirchnerismo y después mucho más tarde ni hablar cuando tuvimos un papa nacional y popular donde de repente mi generación de izquierda que era anticatólica anti iglesia de repente la izquierda sobre todo la izquierda peronista creo yo empezó a defender a la iglesia o sea hubo un retroceso enorme creo yo en el pensamiento crítico y no tengo la respuesta de por qué está aquello del materialismo de que la existencia precede a la conciencia pero no yo creo que puede tener que ver con una falta de alternativa real por ejemplo hoy en día por ejemplo te digo otra para tirarles un centro también a mis amigos trojistas que los quiero tirar centros es el otro día Alberto Fernández antes de ser elegido en una entrevista con Tenemann Tenemann le dice ¿sos enamoradizo? y Alberto los de Aries somos enamoradizos yo lo detecté y vi que nadie todos mis amigos que defienden al gobierno actual y que cuando Clarín la nación sacan una nota de astrología ponen el grito en el cielo cuando Alberto Fernández o sea porque que Clarín sea que una nota de astrología está bien para mí es cualquiera es horrible pero que lo diga el presidente y que ellos no digan nada y lo volvió a decir con la rock and pop el otro día volvió a decir que le dijeron si soy ariano soy optimista ¿por qué los kirchneristas los científicos no dicen che es el presidente ¿por qué dice eso? Fíjate que incluso dentro del ámbito digamos científico esto hay gente digamos que lo defiende o sea digo no es que no montón sí yo los quiero la mayor parte de mis amigos lo defiende y está todo bien yo los quiero está todo bien no lo digo de mala y yo creo que están genuinamente convencidos pero también le señalo esto y mis amigos del gato y la caja lo pueden decir yo ahí en nuestro slack interno estoy todo el tiempo tirándoles los pinchos un poquito porque igual ellos creo que son muy cuidadosos con eso también pero ellos por ejemplo hoy en día eran antes de ir más con los botines de punta con la astrología por ejemplo y hoy en día medio que son más no bueno no hay que criticar tanto hay que ser más amor y paz hay que ser más empático entonces no critican a nadie no es que critican a unos pero no a otros pero otros sí otros critican cuando Clarín saca un artículo de astrología pone el título en el cielo cuando el presidente de la nación dice que es optimista porque es ariano no dicen nada dale che todo bien yo te quiero mucho sos un re amigo pero en esto estás teniendo un sesgo de confirmación de acá a la quiaca estás mirando el dado de la realidad que querés ver igual eso mismo digamos se puede interpretar con distintas cosas digamos porque uno también puede haber visto digamos a Alberto Fernández decir que era el primer feminista el proyecto de aborto lo estamos esperando digamos o sea es un poco parte y es amigo de Mansur sí totalmente bueno pero digo son las contradicciones de un movimiento que es lo que más me parece a mí yo ya tengo opiniones políticas poco formadas te digo mis impresiones mi impresión es que es un movimiento que es una ensalada donde y que confunde mucho entonces alguien que es súper feminista vota a Alberto pero dice che mirá que mirá que la iglesia el papa Mansur digamos en fin no sé lo veo fíjate que esta cuestión digamos se ve en muchos en muchos digamos sectores y muchas ramas o sea porque por ejemplo no sé si sabías bueno yo soy de Sacta vos también hace un par de semanas digamos en la facultad de Sacta la conduce digamos las autoridades el becano todo prácticamente 14 de los 16 consejeros directivos son quilleristas bueno y si sumamos digamos a la mella también al quillerismo son 15 acaban de aprobar por ejemplo el convenio este entre la facultad con Shell para que básicamente unas investigaciones digamos de doctorado o sea tesis de doctorado se financien con plata de la petrolera para investigar vaca muerta y esto también tiene que ver con eso ¿no? o sea porque es bueno por un lado se muestran como los defensores del ambiente y toda una una política supuestamente verde pero cuando uno va a los papeles y a los hechos bueno pasan estas cosas ¿no? o al mismo tiempo por ejemplo durante toda la cuarentena el gobierno dejó que los desmontes digamos sigan sigan propiciándose y ahora hay una gran movilización en ese sentido de hecho aprovecho para meter el chivo digamos que Romina del Pla presentó un proyecto para prohibir los desmontes que está ahí juntándose firmas y bueno pero un poco te contaba esto de exactas porque vos en tu libro nuevo que te paso el chivo después pasalo vos mejor pero digo este libro tabú que es creo que el cuarto ¿no? tocas un poco la relación entre esto ¿no? entre la ciencia y la moral bueno entonces básicamente la pregunta que te quería hacer era en este sentido o sea ¿cómo pensás frente a la una discusión viejísima ¿no? entre por ejemplo ciencia básica y ciencia aplicada ¿no? y esta discusión de hace no sé 50-60 años sobre si la ciencia pura y básica es hacer un experimento y yo no me hago responsable de nada de lo que pasa en el mundo bueno ¿qué pensás vos? ¿no? o sea ¿cómo se relacionan esas dos componentes en definitiva para hacer ciencia que es lo que necesitamos digamos para un desarrollo real digamos de un país y del mundo claro no conozco el caso de Shell la verdad que no no conozco nada no leí sí sé que históricamente pasó eso que eso muchos ecologistas de izquierda pero bueno sí los gobiernos que más avanzaron con la asociación de la Argentina fueron de Néstor para acá todos digamos nadie nadie se opuso a eso nadie entonces en ese sentido me parece que que es verdad lo que decís la relación entre ciencia y moral yo la veo como te decía antes para mí es algo que ha sido muy poco discutido por la izquierda en general porque las discusiones se llevaron a cabo en términos sobre todo stalinistas o de la izquierda católica nacional y popular cuál es la relación entre la ciencia y la moral estuvo siempre muy atravesada por la creencia de que la ciencia no habla de moral quien habla de la moral son las religiones y creo que eso le hizo mucho mal al pensamiento crítico y en parte explica todo lo que veníamos diciendo cómo la gente se autoengaña y quiere cualquier banana y nosotros probablemente también en varias cosas digo pero pero yo creo hubo un par de si se quiere si tuviera que remontar a tratar de explicar qué pasó tuvo que ver con varias cosas pero por qué se infiltró tanto en la izquierda este pensamiento tiene que ver en primer lugar con los llamados biólogos marxistas norteamericanos que son lewontaine los rose que ahora sacaron un libro nuevo stephen jay gould ellos son stephen jay gould en particular un autor muy leído en la argentina y son esos autores que aunque uno no lo sepa aunque las personas que nos están escuchando no lo sepan probablemente influyeron mucho en la visión que tienen de la relación entre ciencia y moral o entre ciencia y religión porque fue un autor muy muy leído y son como esas cosas que aunque uno no sepa terminan formando parte del zeitgeist de la época el espíritu de la época y él tiene un libro muy famoso en los 70 muy abrazado por la izquierda en general que ellos se decían marxistas pero yo creo que eran más bien stalinistas pero él decía que la religión se ocupa de la moral y la ciencia de la verdad que son y este era el nombre de la teoría hemisferios no interferentes la teoría de los hemisferios no interferentes y eso filtró muy hondo en Latinoamérica y más todavía como te decía hace pocos años cuando se eligió un papa nacional y popular no la ciencia habla de verdad la moral sobre la moral habla de las religiones para mí eso es una desgracia para mí que la gente crea eso que la enorme mayoría de las personas inclusive dentro de la academia el progresismo crea eso es lamentable porque cuando hablamos de temas morales del aborto la muerte digna la investigación con células embrionarias los derechos de los animales la agenda libertaria clásica si se quiere o cuando la educación o salud mental en un montón de aspectos por supuesto que lo que tengamos que resolver como sociedad que vamos a permitir o no no tiene nada que ver con libros sagrados y no debiéramos darle a la religión concederle eso a la religión las decisiones morales en nuestra sociedad que vamos a permitir o no hacer cómo vamos a decidir lo correcto en relación a cómo comportarnos como los demás son patrimonio del pensamiento crítico del razonamiento de la evidencia de ninguna forma podremos decir que de la moral se ocupan las religiones ¿por qué hacemos esa concesión? Es parte también del lugar que se le dio a las instituciones digamos en particular la iglesia católica a todas las religiones es parte del lugar que el propio Estado digamos le da a esas instituciones como una herramienta más justamente para poder desarrollar digamos sus planes en cuanto al desarrollo de los países digamos claro yo creo que sí una orientación que va obviamente no a favor de nosotros ni de la ciencia ni de los trabajadores sino que bueno va a favor de quienes sabemos que lo hacen claro que sí yo creo que esa diferenciación como si la religión hablaba de la moral y la ciencia hablaba de la verdad sobre el mundo es una diferenciación que termina conviniendo a las religiones y a los poderosos digamos que a través de las religiones mantienen en buena medida apaciguada digamos a las personas ¿no? la famosa frase de Marx la religión es el opio de los pueblos creo que hoy en día tiene mucha vigencia no solo esa frase sino yo se lo digo mucho también a mis amigos que hoy en día defienden ah no pero el Papa es bueno nacional y popular yo les digo porque ellos muchos te dicen no lo que pasa es que nosotros hay algo ahí de mucho egocentrismo de mucho creársela cuando te dicen no nosotros no nosotros somos inteligentes ¿cómo vamos a creer que hubo una virgen que Dios mandó a su hijo una misión suicida en la tierra y lo mandó a ser una virgen obvio que eso es ridículo pero bueno hay gente que para poder vivir lo necesita porque bueno es el consuelo que tienen y yo siempre le cito la frase que sigue a la religión es el opio de los pueblos el abandono de las ilusiones sobre nuestra condición es decir el abandono de las religiones el pensamiento mágico el abandono de las ilusiones sobre nuestra condición es a su vez el abandono de una condición que necesita ilusiones creo que que nadie necesita crear en Papá Noel o en fantasías para poder vivir una vida plena feliz y ética todo lo contrario me parece que lo más ético es no creer en esas fantasías y basarse en razonamientos y evidencias sobre el mundo para decidir cómo comportarnos y qué causas defender o no defender pero sin embargo esta confusión sobre que bueno hay cosas que está bien que algunas personas crean que la religión tiene un papel se ha hecho muy muy presente en la izquierda del progresismo argentino y a mí sí me parece que tenemos mucho por avanzar en ese sentido se sigue sosteniendo este tipo de afirmaciones sobre el necesario papel de las religiones en nuestras vidas y bueno nada yo ya me olvidé un poco que me habías preguntado me fui por las ramas me fui por las ramas no, no, está bien estamos bien así que perfecto no, yo te había preguntado lo de Yel pero creo que un poco tiene que ver ah no, es que lo de Yel no te puedo decir porque no conozco nada no, no me enteré me enteré me enteré por vos no, recién no, no, no es que no conozco como ese convenio es el viejo debate yo te tené en cuenta Martín tené en cuenta que yo no estoy en la UBA yo mi lugar de trabajo en este momento es Meou SRL la empresa del gato de la caja o sea yo soy investigador con el lugar de trabajo en Meou SRL y yo no me formé en la UBA eso no te corregí porque bueno no importa porque cuando me presentaste dijiste yo me yo en realidad yo me fui cuando terminé la secundaria yo me fui a Brasil donde había vivido mi exilio y mi abuelo daba clases en una universidad de Brasil muy buena entonces yo decidí volver a Brasil entonces yo la UBA tengo relación con muchos grupos de investigación pero en realidad no conozco poco el mundo UBA no sabía no sabía esto de hecho que me estás contando no y vos recién decías esto de bueno cómo tomar digamos hechos de la realidad digamos un análisis propio de la realidad para poder tomar decisiones al fin y al cabo ¿no? o sea no basadas en cualquier cosa sino en hechos concretos de la realidad y bueno si tuvieras es una pregunta muy amplia digamos pero si tuvieras que más o menos dar un par de tips digamos de cómo bueno desde la neurociencia desde tu tu área digamos podrían o están dando incluso digamos algún aporte a la sociedad significativo por dónde vos irías digamos que si tuvieras que decir bueno la neurociencia hay que desarrollarla por esto ¿hacia dónde irías? No, sí hay muchísimas cosas el entendimiento de nuestra naturaleza es fundamental para por ejemplo educación y salud mental por darte un ejemplo pero te digo educación yo investigo sobre eso por ejemplo en educación es fundamental entender en qué medida nuestras facilidades y dificultades dependen no sólo pero también de nuestra biología y nuestros genes algo que es muy difícil charlar en ambientes progresistas y que ha causado muchísimo sufrimiento de gente vulnerable y pobre porque ¿qué pasa? mirá te cuento una anécdota la única vez en mi vida que a mí se me piantó un lagrimón que casi me pongo a llorar pero no me puse a llorar a lagrimadiva pero sí me lagrimaban los ojos en una conferencia académica uno no suele emocionarse en un congreso académico la única vez que me pasó fue viendo una investigadora de la Universidad de San Martín Beatriz Duke que mostró cómo ella una chica que estaba en séptimo grado y no sabía leer y escribir la chica vivía desde primer grado en un orfanato porque papá estaba preso la mamá no sabía en qué pasaba esa chica no sabía leer y escribir Beatriz Duke con sus métodos que tienen en cuenta no solo pero también la biología y la genética logró que tres meses después esa chica saliera leyendo y escribiendo una cosa conmovedora porque la verdad que una persona un chico chica de setimo grado que termina la primaria sin leer y escribir es una tragedia que es difícil de cuantificar porque en el mundo de hoy estás fuertemente limitado en tus capacidades y no sabías leer y escribir emocionante ahora qué pasa Beatriz Duke durante muchos años la izquierda inclusive mientras gobernaba la izquierda digamos el kirchnerismo no la apoyó le decía reduccionista biologicista cientificista positivista le decía de todo porque ella investigaba tan bien aunque no solo el componente biológico y genético en el aprendizaje gracias a esa investigación muchos chicos y chicas hoy en día pueden salir adelante inclusive y sobre todo en las regiones más vulnerables porque yo por ejemplo tengo dislexia yo tengo una dificultad muy grande para distinguir los sonidos de la letra y eso explica un poco por qué a mí me iba mal en la primaria yo hasta el día de hoy confundo la T con la D a mí me iba mal en lengua en lengua todo lo demás era como alumno yo me iba súper bien pero en lengua me iba muy mal y hoy en día sé en ese momento ni se sabía lo que era nadie sabía hoy en día sé que yo tenía dislexia y hoy lo sé porque el signo característico de la dislexia es la dificultad de la mayor parte de las dislexias es la dificultad en procesar sonidos en distinguir los fonemas que son los átomos que constituyen el lenguaje y yo la T y la D hasta el día de hoy la confundo me cuesta ¿qué pasa? durante muchos años justamente lo que yo llamo la izquierda retrograda le dijo de todo a Beatriz Duke por tener en cuenta estas dificultades que tienen que ver con el cerebro hoy en día sabemos que existe una desorganización en la mayor parte de los chicos o chicas con dislexia existe una desorganización en la parte del cerebro que procesa sonidos pero también sabemos que si detectamos tempranamente la dislexia o la probabilidad de desarrollar dislexia si lo hacemos antes de los 7 años que es cuando se cierra una fuerte ventana de desarrollo de plasticidad neuronal podemos hacer una intervención y hacer que esa persona ese chico o esa chica después se desarrolle a la par de sus amigos ahora ¿cómo podemos detectar que ese chico o esa chica va a desarrollar una dificultad muy grande en la dislexia o en la discalculia que es una dificultad específica para procesar números para entender el concepto numérico ¿cómo lo sabemos? bueno se investiga en diferentes formas pero hoy en día por ejemplo hay muchos estudios que sugieren que a través de imágenes cerebrales con electroencefalografía se puede ya a los 5 años detectar eso o inclusive análisis genético podés ver qué grupos de ries qué personas tienen por su genética un riesgo muy grande de desarrollar algún trastorno de aprendizaje como la dislexia o la discalculia e intervenir tempranamente y ayudarlos en su vida entonces esto es un ejemplo muy muy claro de cómo la neurociencia la genética del comportamiento áreas muchas veces tan tan atacadas por la izquierda pueden contribuir al bienestar de todos y sobre todo de las personas más vulnerables y eso si se quiere cuando me dicen decime un caso porque es verdad que hay mucho chamullo y este es el gran peligro hay mucho chamullo con la neurociencia hay mucho charlatán hablando de neurociencia pero eso es como la física cuántica la física cuántica es maravillosa es increíble ahora el 90% de los pseudocientíficos te cita la física cuántica yo cuando leo que alguien me dice algo de la mente y la física cuántica en la misma frase ya se me prenden todas las alarmas escépticas al mismo tiempo y está bien que pase lo mismo con la genética y la neurociencia y está bien porque los chantas lo usan pero a su vez veamos que así como la física cuántica nos ayuda a desarrollar tecnología increíble la neurociencia y la genética nos va a ayudar a dar soluciones a muchas personas que son las que más lo necesitan y ese es un caso muy claro en donde la neurociencia la genética pueden contribuir mucho al bienestar humano y a la minimización del sufrimiento y me parece que la izquierda en ese sentido tiene que hacer esa distinción y ahí es donde yo vuelvo a insistir con que el troquismo tiene un lugar que me parece que en principio que puede ocupar ese vacío que yo siento que existe en la comunidad académica de investigación que está esto que te digo de la derecha conservadora y la izquierda retrograda que no puede ni escuchar hablar de estas cosas porque heredó la tradición estalinista de Lisenco o la tradición peronista de izquierda del catolicismo nacional y popular entonces me parece que la izquierda independiente puede jugar un papel importante a la hora de poner un poco de razonabilidad en este debate no puede ser que la neurociencia sea una cuestión de los burgueses que quieren justificar la opresión y nada más que eso no es nada más que eso la neurociencia es estudio del sistema nervioso y es fascinante además eso perdón pero esto me entusiasma es maravilloso es como si no pudiéramos hablar del cosmos y las estrellas no poder hablar del cerebro porque te tildan de derecha como que tomemos ese conocimiento a nuestro favor y utilicémonos para reivindicar nuestros derechos y todo lo que queremos defender en el mundo pero no neguemos a la ciencia no neguemos la genética no neguemos la neurociencia porque por el contrario son los grandes avances científicos del momento en genéticas es una en términos de ciencia es probablemente una revolución lo que estamos viviendo lo que vamos a seguir viviendo por el abaratamiento exponencial en el precio de la lectura del ADN eso cuando se decodificó por primera vez el ADN costó 3.000 millones de dólares hoy en día cuesta 100 dólares entonces nada hay algo ahí que es impresionante es interesante algunas cosas que decías porque cuando vos hablás bueno de izquierda retrógrada digamos que a un sector del progresismo es interesante porque digo esta asociación que vos haces con el seguidismo digamos de la iglesia en sus bases muy arraigadas de todos estos sectores de la política incluso uno ve el propio desarrollo digamos de todas estas cuestiones científicas y uno lo vio en cosas muy concretas ya hablamos del aborto pero digo en esa votación en esa histórica votación luego una gran lucha del movimiento de mujeres bueno se vio justamente esto como dentro de ese sector el progresismo y el kirchnerismo el fuerte lo fuerte que está arraigada la iglesia y que de alguna forma no puede romper y hoy un sector del progresismo que incluso hoy está dentro por ejemplo del frente de todos tiene esa contradicción entonces nosotros tomo esto que vos decís digamos nosotros particularmente en la juventud desde la unión de juventud del progresismo digamos llamamos a este sector digamos de la juventud tal vez más progresista que se creyó y confió digamos en Alberto Fernández como la salida a Macri y poder bueno sacar a Macri como única alternativa pero bueno hoy estamos viendo que efectivamente no no representa digamos Alberto Fernández ningún aspecto progresivo para la juventud ¿no? entonces de alguna forma llamamos a toda esa juventud a que efectivamente bueno haga una experiencia con nosotros con el Partido Obrero porque en definitiva en esta crisis que estamos viviendo como ya lo hablamos recién etcétera no se puede estar con medias tintas ¿no? o sea bueno o defendemos en definitiva la salud de los trabajadores o o aceptamos digamos que bueno hay que darle concesiones a las patronales y hay que permitirles que rebajen los salarios y hay que bueno entonces una u otra no hay muchas medias tintas en ese sentido así que si no me falla la cuenta nos quedan diez minutos yo te tiro una más dale vamos haciendo un cierre si respecto déjame hacer un comentario nada más sobre lo que decías yo no para mí yo renoto lo que vos decís me parece y me parece que es muy verdadero sobre todo cuando charlé con Tati la chica la presidenta nacional de Buenos Aires y cuando me invitó a una charla y realmente también tenés muy grande la juventud por entender un poco mejor este debate de cómo se defienden estas ideas creo que no es casualidad que haya sido al calor del feminismo que haya un resurgimiento del veganismo porque estamos cuestionando las bases mismas de lo que está bien y que está mal y creo que hay mucho interés por entender eso para cuáles son las bases de lo que yo creo cómo puedo fundamentar mi comportamiento en relación a las personas que tengo alrededor no solo en relación a la política nacional también en relación a lo que hago en mi vida privada y creo que hay un interés muy grande porque eso históricamente la izquierda lo dejó a las religiones hizo esa concesión y hoy en día con el resurgimiento de esta nueva visión del feminismo se pone en duda todo esto y dice para vamos tenemos que repensar las bases morales de toda nuestra sociedad y creo que hay una juventud muy interesada en eso por lo menos es lo que noté yo cuando me invitaban a dar esas charlas me pareció que sí que hay una oportunidad muy grande de mostrarse como una alternativa ahí una alternativa que no parece existir y que ellos mismos creo cuando yo charlaba con ellos no solo con Tati que ya militaba en la OJS pero con toda la gente que ella llevó a la charla que no eran militantes de izquierda la gente interesada en ciencia y sí creo que muchos me preguntaban y yo cuando hablaba de estas cosas me decían claro estaba muy interesado por entender cuál era la alternativa en esta falsa dicotomía así que que sí me parece que está bien lo que decís en el sentido azul y la última que te quería hacer era bueno volviendo un poco digamos a tu libro y esto de la moral y la ciencia un poco una impresión personal digamos tuya saber cómo bueno efectivamente en esta crisis cómo considerás digamos que la ciencia está actuando para poder digamos combatir la propia crisis y por otro lado cuáles considerás que son las propias limitaciones que tiene el sistema científico hoy para poder justamente dar respuesta a esto en medio de bueno como ya dijimos toda la crisis sí a ver yo creo que lo que hizo la pandemia fue poner de relieve la necesidad de tener gobiernos que basen sus decisiones públicas en razonamientos y evidencias y la necesidad de entender que el mundo es como es y no como queremos que sea y entender la biología molecular entender la genética y creo que en ese sentido lo que hizo la pandemia fue poner en claro la necesidad de este debate de cómo en qué en cómo cómo basamos nuestras decisiones el papel de la de la lo que pasa es que la ciencia digamos te diría el papel de los científicos porque la ciencia es como que es impersonal la ciencia no es ni buena ni mala depende cómo la uses yo creo déjame pensarlo en relación a los científicos yo creo que en general pasa un poco esto que está bien lo que en general la valorización que hacen de la ciencia pero se encuentran con una muralla cuando algo va en contra de la ciencia pero políticamente lo que ellos creen y el caso creo que te di recién es muy claro el de Alberto Fernández diciendo que él es ariano y por eso es optimista ¿entendés? como que muchos científicos que son de izquierda y que dicen cosas que están muy bien son necesidades del pensamiento crítico la ciencia después cuando Alberto Fernández dice que es ariano y por eso es optimista cuando salía con la iglesia católica no avanzan más en ese debate y es entonces como un gran elefante en la habitación si yo soy progresista de izquierda universitario académico y vos digo el pensamiento crítico la fundamental de la ciencia tengo que apoyarla pero después no hablo de la religión estoy ignorando viste una expresión en inglés del elefante en la habitación como que me estoy así pará o sea el ejemplo más clásico de lo que es el abandono del pensamiento crítico es la religión es la adoctrinación de los niños desde que nacen a mí todavía me impresiona algo que señala Richard Dawkins que se dice no él es un chico un niño judío una niña católica pero es como decir es un niño marxista es absurdo como un niño judío una niña católica es como decir marxista es keynesiano ¿de qué me estás hablando? es adoctrinamiento deberíamos sacar ese lenguaje que debería cuando alguien dice este es un chico católico una chica judía deberías indignarte o sea deberías notar el hecho de que no pase eso es porque nos hemos acostumbrado a este papel supuesto de la religión en nuestra vida y es donde creo yo donde es parte del progresismo cuando en muchas ocasiones defiende muy bien el pensamiento crítico de la ciencia pero en muchas otras empieza a dar vueltas a justificarse a inventar a autoengañarse a inventar razones ¿por qué bueno no es tan malo en el fondo que la iglesia que aliarse con Manzú? bueno en fin creo que tiene esa limitación que es una limitación política si querés de cómo una creencia política obstaculiza su visión creo yo más clara sobre cuál debe ser el papel de la ciencia a la hora de organizar nuestra sociedad digamos que en mi opinión las decisiones se toman basadas en razonamientos y evidencias no en creencias religiosas y muchas veces ahí es donde los veo chocar digamos bueno ya vamos llegando digamos quedan tres minutitos al final así que te voy pidiendo Andrés agradecerte obviamente esta entrevista invitamos digamos a que vean el libro ahí podés digamos pueden seguirte a tu cuenta y ver lo que seguís haciendo con respecto a la divulgación bueno y obviamente como ya dije recién agradecerte por haber participado de esta entrevista que como dije al principio es parte de un ciclo de entrevistas que está haciendo Prensa Obrera durante todas las semanas y va a seguir continuando la próxima es este jueves donde vamos a entrevistar otro u otra compañera a Iliana Celoto que es secretaria general de la asociación gremial docente de la UBA y al mismo tiempo dirigente de la coordinadora sindical clasista esa entrevista va a ser este jueves seguramente a la misma hora y la semana que viene va a haber otras dos entrevistas con compañeros de Chile y con el cabra de las manos de Filippi así que tenemos grandes entrevistas por delante los invitamos a todos a verlas y así que nada más nos vamos despidiendo te agradezco nuevamente Andrés por haber estado en la entrevista nada más si querés hacer dale no no nada más agradecerte a vos Martín muy interesante la charla y agradecer a todos los compañeros y compañeras acá que que se sumaron siempre es un placer charlar sobre estas cosas y como te dije creo que el movimiento independiente de izquierda puede jugar un papel muy muy importante en el mundo que se viene y a la hora de concientizar sobre la importancia del pensamiento crítico el pensamiento escéptico y el abandono del pensamiento mágico de las religiones las religiones son y y y y y y y